Fue la empresa constructora de obras de arquitectura ECOA número 37 quien ganó este año la emulación sindical y por ende será sede del acto provincial por el día del constructor, el venidero 5 de diciembre. Según se informó a la prensa, el colectivo de la ECOA 37 entregará 70 viviendas en 2020 y dejará encaminadas otras tantas para culminarlas en el primer trimestre del próximo año. A su vez, laboró en la adaptación de locales para casas, entre ellas 10 en Oburque y 9 en la Escuela Lázaro Peña. Trabajan además en redes de acueducto y contra incendios en varios lugares de la provincia. Sobresalen en obras como Motores Diesel, el nuevo secadero de arroz de la empresa Agroindustrial de Granos y la baquería La Vega, una experiencia cienfueguera donde se aspira a incrementar los rendimientos ganaderos. Para poder cumplir con todos estos programas, la mayoría priorizados por el Estado, los constructores de la ECOA 37 extendieron su horario laboral y tienen hoy sobre cumplidas las horas de trabajo voluntario. Como ellos, el resto de los obreros del sector se crecen y buscan alternativas para continuar construyendo el patrimonio arquitectónico de Cienfuegos. Damaris Leiva Feijó, no disurde.